Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Egipto Historia. Yo soy Rafa Fernández. Y diréis, ¿dónde me encuentro? Pues me encuentro en el templo de Karnak. Estamos aquí con el grupo que hemos traído, Alba, del canal Egiptomanía y un servidor. Y estamos en el templo de Karnak. Y hace, llevamos unos días, ya en este país, ya hemos visitado los templos de Ávidos, de Endera, el Valle de los Reyes, el templo de la diosa Hapset Sud, Medina Jabu, diferentes tumbas. Y hace calor, eso sí, eso es impepinable. Hace un poquito de calor, es temprano, el templo está muy tranquilo, no hay mucha gente. Y a lo largo de estas semanas, estos días próximos, os iré subiendo prácticamente todo el viaje. Para los que no lo sabéis, organizamos viajes de autor con Alba, del canal Egiptomanía. Y traemos a gente apasionada de Egipto. Fíjate, todo lo que tengo a mi espalda, es el templo de Karnak. Un templo que, desde que empezaron a poner las primeras piedras, hasta que fue la última piedra que se puso aquí... Vale, tenemos aquí los perritos. Pues bien, transcurrieron dos mil años, aproximadamente unos dos mil años desde la primera a la última piedra. Cada faraón quería dejar su impronta, evidentemente, la sala hipóstila que la tenemos aquí, pues una de las huellas más grandes del faraón Ramsés II. Así que, encantados de estar aquí. Ya iréis viendo vídeos, iréis viendo cositas. Y os dejo, que no quiero ser muy pesado, y ya os he dicho, a lo largo de todos estos días próximos, os iré subiendo este viaje maravilloso de 10 días. Volvemos en diciembre, para todo aquel que quiera venirse con nosotros. Si queréis información, podéis ir a la página historyplanetravel.com Y el correo electrónico, para tener un contacto más directo y pedir información, viajesegiptomania.gmail.com Pues bueno, veis qué panorámica tengo detrás, tan bonita. La verdad es que hay poquita gente. En este mes de agosto, pues da la casualidad que la gente prefiere otros destinos, prefiere ir a otros lugares. Y nosotros, pues hemos decidido venir aquí, a este lugar. Y la verdad es que se está tranquilo. Muchos pensaréis, Rafa, es que hace muchísimo calor, os vais a morir. No, hace, pues, los que sois de España, que conocéis la climatología de Andalucía, por ejemplo, pues viene a ser parecido. Lo que pasa es que por la noche sí, refresca más. Baja bastante más la temperatura y hace una temperatura agradable. En este momento, estamos alojados en el barco, en ese crucero de cuatro noches que hacemos en el Nilo. Y esta vez hemos decidido que sea desde Luxor hasta Aswan. Es decir, vamos a contracorriente, vamos al Alto Egipto, a zona Nubia y vamos hacia el sur, cerca de la frontera de Sudán. Bien, así que lo iréis viendo y, oye, disfrutéis de todas las imágenes que os voy a ir subiendo. Y ya sabes, oye, si te quieres venir, pues bueno, nos escribes a viajesegiptomania.gmail.com O bien, entrando en la página de historyplanetravel.com y verás el viaje que estamos haciendo en este momento. Ya sabéis, mis redes sociales, Rafa Fernández, me podéis buscar. También voy a ir subiendo fotos, vídeos y cositas para que las vayáis viendo. Por mi parte, nada más, amigos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo Egipto Historia. Hasta la próxima.